Muy buenas a todos, mucha fuerza con ese lunes, empezamos una semana que va a ser una locura Muchísimas películas que ver, pero hoy os voy a hablar de la muy interesante Noche Real La guerra contra Alemania llega a su fin, hoy es el día de la victoria en Europa Antes de nada quiero dar las gracias a la distribuidora a Contracorriente que nos trae películas muy muy buenas y tengo que agradecerle que nos invitará a mi compañero Barry y a mí al preestreno en Madrid de Noche Real Resulta que la película la presentó Julian Jarrod, que es el director de la peli cosa que no me esperaba en absoluto y es una prueba más de cómo se le ocurra a Contracorriente y de las cosas que hace aquí en España El argumento de la película es muy muy curioso Se sitúa en Londres en 1945 justo cuando termina la Segunda Guerra Mundial y nos narra la historia de las princesas Margaret y Elizabeth que se infiltran entre el pueblo llano para celebrar el fin de la guerra y les pasan un montón de cosas Lily Betty y yo podríamos salir entre la multitud No podemos hacer eso, algún día Elizabeth tú serás la reina Ya lo sé mami, pero ambas tenemos derecho a celebrarlo también Tenemos entre manos una comedia muy elegante, hecha con muchísimo gusto y que es preciosa, tiene una fotografía que vale la pena mencionar y también unas interpretaciones que son bastante sorprendentes por lo buenas que son Tenemos a Rupert Everett interpretando a el rey y también tenemos a Sarah Gadol interpretando a la princesa Elizabeth entre muchos otros buenos actores Con una ambientación de un Londres que no se había visto con tanto detalle y menos esa noche de celebración que tuvo que ser una auténtica locura pues aquí se ve muy bien reflejado qué es lo que pasó, cómo lo vivieron y es alucinante Todas las cosas que les pasan a las princesas durante esa noche están basadas en hechos reales pero bueno, también hay un poquito de libertad literaria y bueno, se inventan algunas cosas porque Noche Real es una comedia, una comedia basada en hechos reales que es súper divertida os lo puedo asegurar, es un humor inglés muy sutil pero siempre respetando muchísimo lo que es la figura de la reina Isabel y de la familia real en general En esta peli hay un montón de personajes y la verdad es que es súper entretenida te lo pasas genial Otro de los aspectos que merece la pena destacar es la construcción del personaje de la princesa Elizabeth Aunque no estemos muy familiarizados con el Reino Unido sí conocemos mucho de la historia de su familia real y la verdad es que cuando ves la interpretación de Sargadón ves mucho de la personalidad de la reina Isabel y es alucinante porque se ve que es ella una reina Isabel muy muy joven con unos ideales muy marcados una mujer que se hacía respetar y en este caso se hace responsable de su hermana Margaret que se lo está pasando genial pero él no para de meterse en Dios y ella tiene que ir arreglándolos todos como buena hermana mayor mi puntuación para noche real es un 7 de verdad muy recomendable no solamente por la historia que cuenta sino por lo bien rodada que está con unas actuaciones en su sitio ni más ni menos lo justo y necesario de manera que prácticamente te crees que todo eso fue lo que ocurrió porque está rodado de una manera muy realista y con un trabajo de todo el equipo técnico fantástico se nota y el resultado ahí está porque no se puede dudar que es una buena película se estrena el día 20 de mayo aquí en España así que tenéis tiempo para prepararos y ir a verla porque merece mucho la pena creo que es una película muy interesante y se agradece que a Contracorriente nos haya traído una película que es del 2015 pero que en mi opinión merece la pena ver en pantalla grande no hay que olvidarse de que la música tiene un papel especial en la película y todas las canciones y la música que vais a escuchar en ella están colocadas en el mejor momento y la película se disfruta de principio a fin así que esa es mi recomendación os voy a ver dentro de nada esta semana va a ser una locura enorme no sé si lo he dicho ya yo creo que sí así que me voy a poner en marcha voy a trabajar para que tengáis las críticas cuanto antes cuidaros mucho y disfrutad del cine ¡Chao! ¡Chao!